Y en otro tema, Un escritorio para mi escuela es el nombre de la campaña impulsada por la cartera educativa, misma que servirá para atender el déficit de pupitres. Para atender el déficit de más de 10 mil escritorios escolares, la cartera educativa impulsa la campaña Un escritorio para mi escuela. El proyecto busca la cooperación voluntaria de funcionarios y de la iniciativa privada para la elaboración de pupitres a través del Ministerio de la Defensa. Son 2.500 escritorios los primeros que van a dar. Hay una campaña que estamos emprendiendo y que aquí en el Ministerio lo vamos a hacer, que se va a llamar Un escritorio para mi escuela. Y entonces, igual que como lo está haciendo el Ejército, nosotros vamos a dar una contribución personal de funcionarios del Ministerio de Educación para que podamos a partir de ahí trasladar ese recurso a los talleres del Ministerio de la Defensa y que ellos puedan colocar la mano de obra y aportar en función de más escritorios. Uno de los requerimientos más grandes que hay en el sistema educativo en este momento es el de maestros y el de escritorios. Por aparte, el funcionario dice que mantienen comunicación con diversas alcaldías, pues derivado del cambio de corporaciones ediles, se destituyeron a varios docentes. La información que me han trasladado puede variar entre 3.000 y 4.000 maestros en todo el país, en los diferentes niveles. Muchos de ellos habían sido cubiertos con fondos de las alcaldías municipales. Ahora ellos ya no están en todos, algunos sí, ya no están apoyando esas acciones. Sin embargo, estaremos también acercándonos con los nuevos alcaldes, porque en donde hubo cambios de alcaldes, donde más problema está habiendo, para ver qué podemos coordinar en conjunto para resolver problemas.